En lugar de sentir miedo, seguí teniendo la curiosidad por saber quién era a esa hora de la noche. Sigui avanzando y me di cuenta de que no estaba caminando, no tocaba el suelo. Ni siquiera se le miraban los pies. En lo particular sentía que algo pasaba a mi alrededor. En un momento, el brujo que dirigía la dinámica gritó ¡Que viva Lucifer! Y todos levantamos las manos. Cuando levanté la mirada, de un lado de la carretera salió un animal enorme. Con cara de perro y cuerpo de chivo. ¡No es cierto! Se paró frente a mí y sin que me pudiera mover, solo me miró con unos ojos rojos que parecía que tenían lumbre. ¡Esa chiquibanda! Sean bienvenidos al episodio número 46 de Relatos Cósmicos Mutantes. El podcast en el que yo, el Dr. Melquiades, le lea a la productora. ¡Hola! Y a todos ustedes, como cada semana, las anécdotas inquietantes, perturbadoras, paranormales... Cósmicas Mutantes. ...que ustedes nos envían. Muchísimas gracias a todos los que aportaron sus anécdotas para este episodio. Muchísimas, muchísimas gracias. Sobre todo, gracias por su confianza. Gracias por tomarse el tiempo de escribirla, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Si quieres que la tuya salga en un siguiente episodio, mándala a las redes sociales que te aparecen aquí abajo. Aquí. Todas son leídas, nada más denos tiempo, porque afortunadamente son muchas. Sí, por favor, tengan un poco de paciencia. Son como las tortillas. Conforme van llegando, se van sacando. Por supuesto. Entonces, denos paciencia, pero sin duda la suya saldrá en algún momento. Si quieres que en un próximo episodio te mandemos un saludo, alguna frase... ¿Qué había dicho productora también? Reacción. Una reacción, lo que quieran. Ah, no, si son niños bien portados y quieren que mandemos a saludar a alguien, pero como son niños, no pueden decir groserías. Doctor Melquiade, sí puede. Claro. Entonces, déjenlo en la caja de comentarios y nosotros con todo gusto en un siguiente episodio lo mandaremos. Sí, su mamá sí le da permiso de decir grosería. Pues la verdad es que no me dé permiso, pero pues no me ve, no me ve. Le da un poco de escosor y dice, ay, mijo. Ok. Entonces, haz lo que quieras. Y algo muy importante de ella, fíjese, productora, es que ella sí se ha enfocado mucho en mi desarrollo y en mi felicidad. Entonces, hijo, hazlo. Haz lo que quieras. No le hagas daño a nadie, haz lo que quieras. Déjame en paz. Déjame en paz. Una muy buena lección de madre. Ah, bueno. Ahí está. Como es, productora. Y para no variar, para no variar, el día de hoy le traigo no cuatro, no seis, tres anécdotas imperdibles. Y seguramente dirán, ¿por qué tres? Sí, ¿por qué tres? Las chiquibandas, es sorpresa, productora, es sorpresa. La chiquibanda está bien insistente en comentarios de que la productora cuente alguna de sus tantas anécdotas. Entonces, hoy le daré chance en su programa, en su programa, entonces le daré chance de que cuente una de las tantas anécdotas que ha vivido. Dios santo, ¿por qué me hacen esto? Espero venga preparada. Y si no, pues mira, se la pelifai porque ya la comprometí. Entonces, ni modo. No, hombre, qué modo tan bonito de comprometer a la gente. Como en la kermés, ¿no? Que llevas a la kermés y, vete, Ramoncito, te vas a casar conmigo, espérate, espérate. ¿Y ok? Exactamente. Así me hicieron a mí en una kermés. ¿Sí? Sí. ¿A los cuantos días se divorció o no? No, no. Yo espero que no tuviera un efecto legal ese matrimonio. Digo, a final de cuentas, sí, afortunadamente, y espero, no sé si esto se tenga que censurar, pero afortunadamente aquí en México el matrimonio infantil es ilegal. Afortunadamente. 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 Entonces, yo tenía cinco años y con quien me casé también tenía cinco años, pero no creo que tenga ningún efecto legal, ¿o sí? No, no. No. ¿O sí? No. Imagínese bien vivo ahorita. Ay, la productora iba a venir a reclamar. Uy, no, imagínese. Lo bueno es que fue por bienes separados, ¿no? Pues es que ya no sé, yo era una niña con trabajo sabía escribir. O sea, ni siquiera sé por qué me casé. Pues porque los obliga, ¿no? De chiquitos, sientes la presión social, ven, te vamos al registro civil ficticio, que te pones como ese, te obligo, te llevo. ¿Por qué ponen eso en una kermés de niños en el kinder ahora que lo pienso? Será la tradición. Pues recuerden que son tradiciones que vamos arrastrando. Más bien, eran otros tiempos. En el fin. Eran otros tiempos. Pero bueno. Y la primera anécdota productora nos cuenta la importancia de no trabajar en Semana Sana. Ya nos llegó un poquito tarde, ya fue la semana pasada. No, pero bueno, no trabajamos. No trabajamos. Lo descansamos. Lo descansamos. Ay, qué rico. Entonces, si te tocó trabajar, ahora sabrás las consecuencias. En la segunda anécdota nos cuentan que hay que tener cuidado con los rituales a los que nos sometemos. Sí. Mucho cuidado. Sí, sí, sí. Mucho, mucho cuidado. Y en la tercera anécdota nos previenen de que si nos dicen que no hagas algo, no lo hagas porque te están diciendo que no lo hagas. Por algo te lo están diciendo. Por algo te lo están diciendo. Y la última, pues, productora, ya le enjarete. Ya le enjarete nos va a tener que traer una anécdota. Ya me comprometió. Pues ni modo. Ya, aquí estamos. En lo que le platico algo, haga recuerdo de alguna. Ay, es que hay muchas, pero bueno. Pero bueno. Usted se vaya por la más chida. ¿Le parece si vamos a la sección de los comentarios? Por favor, vamos a ella. Ya se la saben. Si quieres que el tuyo aparezca en un siguiente episodio, deja tu comentario en la caja y lo leeremos. El primer comentario lo manda Jodel González, así dice, Jodel González Núñez. Y dice, excelente. A mí me sucedió que se sentaron a mis pies en la cama y claramente observé cómo se marcó el colchón cuando estaba la presencia postrada a mis pies. Ándele. Sí. Una anécdota muy breve, pero concis. Ah, sí. Muy breve, pero concis. Gracias por escribir y qué feo que te pasó eso. El siguiente comentario lo deja BakiGulf3243 y dice, muy buen video. Soy de Chile. Estuve en el ejército. Tengo anécdotas mías y de mis compañeros de arte. Y de donde vivo igual hay muchas cosas así. Saludos desde País Hermano Chile. Saludos hasta Chile. Saludos. Si quieres enviar una anécdota, no te contengas. Por favor, con todo gusto. Y aquí la leeremos. Luego también nos escribió Cintia Sánchez 857. Cintia, besote Cintia, muchas gracias. Y dice, me divierto, me sorprendo y a veces hasta aprendo. Ah, qué bueno. Éxito. Ay, gracias. Mira, todo en uno. Todo en uno. Siguiente comentario lo deja Mauricio Elmau. Ya se la sabe. Ah, Elmau. Muchas gracias por escribir, Mau. Dice, yo viendo que el doctor no agarra mollera ajena. Sí, no. No, ¿para qué meto en broca? No, ya tengo suficiente con la mía. ¿Para qué quiero agarrar mollera ajena? Sí, es cierto. Ya que sí, si pagan bien, claro que la puedo agarrar, ¿verdad? Pues, oye, no nos podemos poner caprichosos. Siguiente comentario lo manda Mariester Martínez Corona. Mariester, besote, muchas gracias. Dice, son lo máximo Doc y jefa. Sí, es la jefa. Tú sí sabes. Ella es la jefa. A mis 55 años nunca me había enganchado tanto con sus anécdotas. De lujo. Mil bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjese, 55 años y es bien fan del podcast. Wow. Ya un rato. Siguiente comentario lo manda Isasol921. Dice, yo sí creo que pongan cosas ocultas en videojuegos, películas, videos y demás. Me imagino que por la historia del jugador 51. Del Free Fire. Yo no lo dudaría. Nos utilizan para tantas cosas. Así es. Entonces, sí, sin duda debe de haber mensajes ocultos. Y pues, es que se le puede hacer, ¿no? Pues ya, ahí está. Aunque nunca ya lo consumiste. Pues ya qué. No quiero decir nada. ¿Qué tal que nos bloqueen el canal? Pues, pues bueno. Y el último comentario que leeremos el día de hoy lo manda Reyes Valdivia y dice, saludos, me encanta tu contenido. Te vengo siguiendo de TikTok. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjese que TikTok es una muy gran pantalla, una muy gran escaparate que nos da presencia, posicionamiento y nos ayuda a darle difusión al resto del contenido. Sí, sí, totalmente. Entonces, muchísimas gracias a todos los que vienen de allá. Productora, ¿qué le parece si empezamos con las anécdotas? Me encanta la idea. Sí, acuérdese que tiene que contar una. Sí. Sí. Y vámonos con la primera. La primera anécdota de este episodio, Productora, lo manda alguien que pidió que fuera anónimo, y aquí lo respetamos, y se llama Alcanzando a la Muerte. Muchas gracias. No, yo no quiero que me alcance. No tengo mucho por hacer. Dice, hola, doctor Melquiades. Me gusta mucho su forma de narrar sus historias y su vocerrón que tiene. Ay, muchas gracias. Te voy a mandar una historia que me sucedió. Espero verla en algún capítulo. Aquí está, mira, en el capítulo 46. Nada más te pido que sea anónimo. Igual, a futuro espero seguirte escribiendo porque tengo muchas más historias. Perfecto, gracias. Perfecto, van a ser bien recibidas. Me gustaría contarte esta, ya que se acerca la Semana Santa. Bueno, ya fue. Dice, y lo que una vez me sucedió fue en estas fechas. Ok. Todo empieza cuando yo tenía 17 años. Me acababa de salir de la prepa allá por el 2007, y me tuve que poner a trabajar en una fábrica donde se metalizaban trompos de sierra de marcas famosas en México. El trabajo era muy mal pagado. Y el turno era de 7 de la noche a 7 de la mañana. Ok. Por ese horario me pagaban 700 pesos a la semana. Ay, no puede. Pero necesitaba el trabajo por haber dejado de estudiar. Claro. Híjole. No conozco la situación. Lamentablemente muchas veces es necesario. Ya hablaremos de ello más adelante. Los encargados eran muy malos jefes y a veces te daban la opción de que si no querías terminar la jornada de 12 horas, pues nada más hacías 8 horas, lo cual coincidía a que tu jornada de 8 horas terminara a las 3 de la mañana. Para mi desgracia, me tocó que un jueves santo salí de trabajar a las 3 de la mañana. Ahora que lo sé, pues muchos saben que a las 3 de la mañana es la hora mala. Dicen. Eso dicen. En fin, a esa hora caminé hacia mi casa porque estaba harto del maltrato de ese trabajo. Y en mi casa quedaba como a unas 8 cuadras de la fábrica. Bueno, mira, era lo bueno, estaba cerca. Solo que mi recorrido hacía cruces peatonales en forma de cuchillas. A las primeras 2 o 3 cuadras que avancé, vi a lo lejos lo que yo pensé en un principio que era una mujer. Llevaba un vestido de color blanco. Parecía un vestido de novia. Se me hizo raro ver a una mujer a esa hora. Pensé que era una mujer que vendría a lo mejor de alguna fiesta. Me entró la curiosidad de alcanzarla y ver si era alguna de mis vecinas. Estábamos enfrente de una iglesia. Pues, tal vez es lo que piensan, ¿no? Una iglesia, una boda. La novia fugitiva, ¿no? Tal vez ahí anda la novia fugitiva. Caminé y caminé. Pero sin importar qué tan rápido avanzara, solo podía ver ese vestido blanco. Pero no la podía alcanzar. Cuando llegué a la distancia de unos 20 metros aproximadamente, observé que no era un vestido lo que llevaba, sino que usaba una capucha tipo gorro de una sudadera en la cabeza. Uy. Y una vestimenta blanca. En lugar de sentir miedo, seguí teniendo la curiosidad por saber quién era a esa hora de la noche. Sigui avanzando y me di cuenta de que no estaba caminando, no tocaba el suelo. Ay, ay, ay. Ni siquiera se le miraban los pies. Ándele. Antes de llegar a una cuadra antes de mi casa, puse más atención y vi que llevaba al hombro una hoz o guadaña. Como lo conozcan ustedes. Me quedé en la esquina antes de llegar a mi casa y solamente alcancé a ver cómo se alejó. Ay. Nunca me miró ni le pude ver la cara. Al día siguiente, le conté a mi madre lo que me había sucedido por la madrugada y después reaccioné que estaba siguiendo algo que no me tocaba ver. Le platiqué a mi madre la descripción y solo me dijo que era muy tonto. Y yo creo que ese día no era mi tiempo. Y ahora, así como dicen los mayores, cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te quites. Ay. ¿Cómo ve, productora? Se imagina que en efecto sí fuera la muerte. La muerte. Que había ido por alguien. Y le tocó verlo. Le tocó verla. Digo, pues, desgraciada o afortunadamente todo el tiempo está trabajando. Es la verdad. Tiene chamba. Ya ves, a ella le pasó como a Tito. Ella dijo, ay, no voy a terminar mi turno. Y también se salió temprano. Por eso la viste, ¿no? Lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Ay, qué fuerte, ¿no? Haberla visto. Sí, 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 sí. Lo que yo quería comentar con respecto a esa explotación laboral. Laboral. Es explotación laboral. Sí, claro. Es el hecho de que muchas veces se nos pinta la idea, ¿no? De que, ay, pues, de menos te estamos dando trabajo. Y tú dices, no. En realidad, los trabajadores, los empleados, somos los que hacemos que las empresas funcionen. Y no viceversa. Digamos que uno se necesita el otro. Es que es eso. Pero no lo pongan como que la empresa le está dando un favor. No, la empresa necesita al empleado. Y obviamente el empleado, para cubrir esas necesidades básicas, pues necesita su empleo. Necesita el trabajo. Entonces, es equiparable. Afortunadamente, ya ve que hoy día se están imponiendo reformas, se está viendo ciertas, pues, normativas que permitan al mexicano o a cualquier individuo del mundo disfrutar más su vida. Pues esa es la idea. Esa es la idea. Recordemos que hace mucho tiempo, pues, no había, ¿no? O sea, ni siquiera estaba como estipulado cuantas horas al día, se debían trabajar o se podían trabajar. Eran prácticamente... Y, bueno, recordemos que también hace mucho tiempo existió el esclavio. Así es. Entonces... Digamos que el esclavio se evolucionó, ¿no? Se modificó. No me gustaría pensarlo de ese modo, o no me gusta pensarlo de ese modo, pero, a final de cuentas, es un intercambio. Claro. Yo, empresario, tengo una empresa y necesito a alguien que trabaje conmigo y que ejerza diferentes tipos de actividades, porque yo, empresario, no puedo hacerlo todo solo. Claro. Entonces necesito a alguien, ¿no? Pero, evidentemente, se le tiene que dar un pago justo, justo, correspondiente al trabajo que va a estar ejerciendo esa persona. Por supuesto. Entonces es así de simple. Ah, justo y bien. Y el empleado... Sí, no, y el trato tiene que ser de la misma forma. Claro. Y el empleado, pues, va a tener trabajo. Pero es un intercambio. Sí, por supuesto. A fin de cuentas. Sí. Entonces, qué bueno que ya no trabajes en ese lugar y espero que te encuentres trabajando en un mejor empleo. Dice, ahora me hice el capataz de ese... Ahora yo soy quien explota... Pero bueno, ya estoy mejor. Ya estoy mejor. ¿No? No, no es cierto. Es broma. Sí. También recuerden que muchas veces nos educan bajo esa idea, ¿no? De que estudia, 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 porque teniendo el papel tienes el futuro asegurado. Y pues tampoco es una garantía. O sea, entre mejor preparado estés, es obvio que vas a tener mejores oportunidades. Pues tienes más herramientas. Es como si te dicen, haz un pozo, pero no tienes nada para hacerlo. Y a lo mejor te encuentras por ahí una cuchara o algo, ¿no? O nada más tienes tus manos, a diferencia de que si tienes un pico, tienes una pala o incluso hasta tienes un excavador. No, pues ya. Es ahí la... Pero es que es ahí donde está la diferencia. Sí, las herramientas. Entonces, sí. Y los contactos también. Eso sí. Son muy importantes. Eso es súper importante. Aunque digan que no, no es cierto. Son muy importantes. El amiguismo es... Sí. Sí, 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 sí. Porque pues cuántas veces no vemos, ¿no? Es súper preparadísimos, pero que no tienen el contacto y pues se quedan fuera. Exactamente. Lamentablemente. Entonces, es un conjunto de todo. Es un conjunto de muchas cosas. Y mira, qué buena anécdota, ¿no? Sí. Vía la muerte estaba descansando. Afortunadamente. Y ahí me dijo, ah, este güey va a descansar. Lo voy a dejar de descansar. Y yo también. Vete. Yo también. Bueno, al igual y nada más se la topó en su camino. Pudieras. Y ella iba por alguien más. Por el viejito. O venía. O venía también. Ya de haber hecho lo que tenía que hacer. Claro. Ay, qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Pero bueno, mira. Qué buena anécdota. Afortunadamente nos enviaste la historia. Más gente la conocerá. Y si tú ves a una mujer de vestido blanco, mejor... Ay, ay, ay. Mejor me voy. Imagínese también la otra leyenda, ¿no? Que ves a una mujer de vestido blanco, te la acercas, voltea y tiene cara de mula. Ay, güey. Yo pensé cuando dijo que iba vestida de blanco y que no se le veían los pies, que iba más bien flotando, pensé que iba más o menos por ahí. Por ese rumbo. Ay, no puede ser, no puede ser. Pero no, fue muy diferente. Fue muy diferente. Entonces mira, afortunadamente. Gracias por enviar tu historia. ¿Le parece que pasamos a la siguiente? Sí, por favor. Vámonos a la siguiente anécdota. Y la siguiente anécdota, productora, ¿quién cree que nos la mandó? Adivine. No sé. Un muy gran amigo del canal. ¿Quién? Israel El Ruido Samador. Gran amigo. Gran amigo. Muchas gracias, Israel. Saludos. Tremendo explorador urbano. Dense una vuelta a su canal. A su canal. Aparece como Hora Cero TV. Está aquí en YouTube. Entonces terminan de ver el episodio. Váyanse a su canal y aviéntense algunas de sus exploraciones. La del barco. La del barco, la del rastro. Creo que son de mis favoritas. La de Hacienda del Sol. Ay, sí, también. Están muy buenas. Están muy buenas. Están muy, muy recomendables. Dense una vuelta. Y la tituló Lo que me traje de Catemaco. Ay, Israel. Ay, Israel. Eres buenísimo haciendo eso. Vamos allá. Vamos a ver. ¿Sabe qué es lo bueno? Que no nada más es algo que le pasa, sino que lo crea contenido y pues lo monetiza. Entonces, bueno, pues tiene, es redituable. Bueno, sí, viéndolo así. Dice, saludos Doc. Espero se encuentren de lo mejor. Sí, mira. Saludos a la bella productora. Gracias. Espero verlos pronto. Sí, por favor. Pronto, pronto. Dice, la siguiente anécdota comenzó el viernes 1 de marzo de este año. Fresquecita, fresquecita. Ok. Donde por azares del destino terminé en Catemaco, Veracruz. O sea, por azares del destino. No, 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 por azares del destino. Ok. Créanme cuando les digo que de alguna manera todo se acomodó para que yo estuviera en ese lugar. El camino fue una hora de viaje en avión y seis horas en camión. El día que llegué, una persona ya me estaba esperando. Ándele. Ándele. Don Concho. Por cierto, le mando un gran abrazo, ya que fue de lo más atento conmigo. Ese día era el recorrido de los brujos en el malecón. Yo todo emocionado recorrí el camino junto a los demás. Tuve la oportunidad de conocer al unicornio negro y entablar plática con él. Después caminé más adelante, donde estaba un grupo de personas en un tipo de alabanza para el tío Lucio, o sea, Lucifer. Yo con curiosidad, yo con curiosidad me unía a la dinámica. Así que, ¡ay, vamos a ver qué pasa! Es Isra. Es Isra. Es Isra. Y comencé a sentirme en una atmósfera completamente diferente. Si no creo. Yo en lo particular sentía que algo pasaba a mi alrededor. En un momento, el brujo que dirigía la dinámica gritó, ¡Que viva Lucifer! Y todos levantamos las manos. Fíjese, todos levantamos, no nada más levantamos. Pues lo están haciendo, pues vamos a hacerlo también. ¿Qué puede pasar? Ok. Yo en la dinámica sentí como una bola de energía en las yemas de los dedos y sentí como si me hubieran dado una inyección de adrenalina y energía. Anda pues. Fue una experiencia difícil de explicar. A partir de ese momento, un olor a rosas me acompañó toda la noche. Al día siguiente, Don Concho me llevó con una chamana la cual me realizó una limpia. Pues sí, Don Concho te llevó allí. ¡Pobre güey! Vamos a limpiarlo, le dijo, ¿no? Vamos a limpiarlo. Ándale curioso. Ya lo ensucié, ahora lo limpio. Ahora lo limpio. Al momento de terminar, yo me sentí mal. Literal, sentí como si me hubieran quitado una costra de la espalda. la chamana me comentó cosas de mi... ¿Sí pasa? Sí. La chamana me comentó cosas de mi pasado que solo yo sé, cosas de amores pasados y situaciones presentes, cosas que me dejaron muy sorprendido. Ahí, en ese momento, comencé, comenzó una pesadilla, ya que desde ese día mis sueños son muy raros y reales. Entonces, como que muy limpio no fue, ¿va? Ándale. Y algo interesante, el olor a rosas antes mencionado está presente en todos los sueños. Hoy. Por ejemplo, el domingo pasado soñé a mi abuela, quien ya tiene más de tres años de haber fallecido. En el sueño, su aspecto era aterrador, con la piel carcomida y seca como una momia. Al verla, sentí miedo. Ella se me acercó y me reclamó por no visitarla en su tumba. Ándale, rey, ándale. Cuando desperté, sentía que algo me estaba mirando. Más no vi nada en el cuarto. Después de unos días, llegué a casa de mi madre. Yo, al tener llave, entré y grité, ¡Qué hubo le, ya vine! A lo que me contestaron, ¡Sí, pasa! El tono de voz no era el de mi madre. Me sentí confundido y subí las escaleras y le hablé, pero nadie me contestó. Debo aclarar que cuando me di cuenta, aquella voz que me contestó resonó en mi cabeza y solo había alguien con ese tono, mi abuela. Su abuela. Al percatarme que no había nadie entre el baño y cerré la puerta, no pasaron ni dos minutos cuando escuché claramente el sonido de un bastón y unos pasos. Mi abuela, antes de morir, usaba un bastón, por lo cual mi asombro fue inmediato. Y al salir del baño, pues me aseguré de que no hubiera nadie más en la casa. Tengo que confesar que desde la limpia de la chamana, cosas buenas también me han sucedido, pero al igual, muchas cosas paranormales con respecto a familiares que ya no están en este plano. Y es así como yo al final de esta anécdota, esperando les haya interesado y gustado. Si me pasan más cosas después, les paso el chismecito. Muchas gracias. Por favor, pase el chismecito, rey. Pase el chismecito. Pudiera ser que a partir de ahí haya creado ese vínculo con sus ancestros. Así como que... Porque recordemos que, por ejemplo, en muchas culturas se venera mucho a los difuntos. Bueno, la nuestra veneramos a los difuntos, les dedicamos dos días completos. Entonces, que le hayan creado ese lazo como para reencaminarlo, porque a ver que muchas veces pedimos sabiduría a nuestros antepasados. Entonces, puede ser que lo hayan conectado para que le digan güey, le estás cagando, endereza, o no sé, algo así. Pudiera ser. A mí se me ocurre. O algo más se está haciendo pasar por la vuelta. A mí se me ocurre, no. Que tal vez él dice que la chamana le hizo algo. Sí. Y que claramente sintió incluso hasta como si le hubieran quitado una costra. Sí. No pudiera ser que tal vez esta costra que él tenía de cochambre o porquería, lo que sea que fuera, lo estaba limitando y no le permitía tener esa sensibilidad y que en realidad siempre estuvo ahí rondando su abuela o sus otros familiares que ya no están en este plano y que tal vez esa costra le impedía poderlo sentir. Pudiera ser. Se me ocurre. No lo sé. Es una buena opción. Es una muy buena. También la otra opción es de que se esté haciendo pasar por su abuela, pero... Porque dice que la ve fea. Si te ofrece algo, no le digas. Sí, no. No lo aceptes mejor por cualquier cosa. Bueno, pero es que se le ir la productora. No, sí, yo sé que para él es muy complicado, ¿no? Capaz que le dice mira esta manzana. Y él en su cabeza opción A le digo que no. Opción B pues este le digo ay no abuelita mejor cómasela usted. Vais a descansar. Ajá, sí. Opción C me la como. Me la como. Pues total, ¿qué puede pasar? Me la como y grabo un video. Exacto. Mientras me como la manzana. Y grabo un video. Opción C siendo Israel elegiría la opción C. Seguirra. Besor terreno. Productora, hemos llegado a ese momento del episodio que tanto le gusta. Mi favorito. Sí, la recomendación de la semana. Así es. productora, ilumínenos, ¿qué nos trae el día de hoy? Hoy les traigo una película llamada En los bosques de Siberia. Ok. Ok, es una película de un señor que su nombre espero pronunciarlo bien porque es muy extraño. Es Safi Nebou. O al menos así se escribe. Así se escribe. No sé si lo esté pronunciando bien pero bueno. ¿De qué origen es él? Es francés. Ok. Pero bien pudiera ser hijo de inmigrantes por el nombre que tiene. Sí. No quiero entrar en detalles. La película es francesa evidentemente y nos cuenta la historia de Teddy. Un chico francés oficinista que entra a calle en esta etapa de tedio total y completamente tedioso y decide ponerle una pausa a su vida. Se toma un tiempo sabático y alguien le renta una cabaña en las orillas del lago Baikal en Siberia. Ok. Entonces él decide pagarlo durante todo el verano un poquito más e irse por allá y se va. Llega a la cabaña y está completamente solo. No sé cuántos kilómetros a la redonda no hay absolutamente nada. E inicia su viaje y también inicia su despertar. En el transcurso de esta película aparte de que es una película muy hermosa me encanta porque nos enseña por qué los hombres viven menos. Nos queda claro una de las razones de por qué los hombres viven menos y es que por ahí vaya está en los bosques de Siberia hay un oso que anda rondando por ahí el lugar y de hecho desde que él llega y le entregan la cabaña le dicen ten cuidado con el oso no dejes comida tienes que tomar estas precauciones y siempre cierra la puerta. Sí, claro. ¿Por qué no? El chico decide hacer un hoyo en el hielo y se mete en pelotas. ¿De verdad? ¿Así? ¡Exacto! Hace el hoyo en el hielo y se mete al agua en pelotas y cuando está dentro del agua decide aparecer el oso. ¡Ay, chica! ¡Exactamente! Entonces, me encanta es una de mis partes favoritas de la película y nos enseña por qué los hombres viven menos. Una vez más nos lo deja claro. En estos bosques también existe la leyenda de que hay un prófugo de la justicia llamado Alexei el cual, bueno, se escapó de la cárcel y más bien para no caer en la cárcel se escapó y está refugiado en estos bosques y ya lleva muchos años viviendo en él. Y efectivamente una noche de tormenta porque él también recibe la instrucción de no salir cuando hay tormenta pero él decide salir a checar algo supuestamente muy cercano pero por la tormenta pues ya no encuentra el regreso a la cabaña y entonces él despierta porque fue salvado por Alex y ahí inicia una amistad una amistad entrañable y que le cambia la vida por completo. A los dos me imagino. Sí, pero principalmente a Teddy. A Teddy, ok, que él era quien estaba escapando quien está del Teddy que tenía exactamente es una película de hecho es una película hermosa es una de las películas más hermosas que yo he visto y ganó varios premios pero principalmente ganó dos premios por música original ok salió en el 2016 si no me equivoco llegó aquí a México en el 2017 y pues bueno aquí aquí la tengo pero creo que ustedes la pueden ver la pueden rentar en YouTube está a la renta y también está en Apple TV en Apple TV ahí está de una vez píquenle en los bosques de Siberia en los bosques de Siberia nada más por el hecho de que se hacen amigos o sea dos personas tan diferentes completamente diferentes y de hecho es hermoso no quiero hablar más sobre spoiler poquito pues él le salva la vida y se hacen amigos por completo nunca lo pudieran llegar a él de hecho a Teddy le cuenta a Alex y le cuenta por qué es por lo que él es un prófugo de la eso si no lo podemos saber tenemos que descubrirlo váyanlo a descubrir si quieren se lo cuenta Teddy se da cuenta de que cualquier momento en cualquier momento cualquier persona nos pudiéramos llegar a convertir en Alex entonces esa parte también es interesante mucho muy interesante pero para mí el final es lo que te vuela la cabeza el final el final es espectacular a ver le puedo dar tres opciones y usted me dice que si es nada más me dice opciona 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 este se enamoran opción B se quedan a vivir juntos allí como amigos no como pareja sino como amigos opción C juntos regresan otra vez a Francia es el personaje regresan juntos a Francia él es Alex y tiene nombre ruso si de hecho él es ruso entonces ya se regresa a Francia ahí no lo está buscando la ley pueden hacer la vida juntos y pues siguen siendo los mejores compas ok cual de las tres opción D ninguna de las anteriores ninguna de las anteriores ya escucharon mis suposiciones véanla para que para que se entienden del final ay pero es buenísima te vuela la cabeza de verdad el final es espectacular es algo que nadie se espera es que se habla mucho de las almas gemelas si pero normalmente cuando hablan de las almas gemelas siempre hablan en un sentido romántico y yo no creo que necesariamente tenga que ser así entonces yo creo que aquí vemos el encuentro de dos almas gemelas como por ejemplo en la película de que me encanta en algún momento vendría a platicar de ella de RRR de Bollywood es una de mis películas favoritas tiene todo todo exacto pero bueno en algún momento platicaremos de ella porque se merece su espacio especial y yo creo que ellos dos son almas gemelas en el momento en el que ellos se encuentran la conexión que hacen que de inmediato se entienden y con señas y todo y se da el rescate del niño y yo pienso que ellos serán almas gemelas es en el puente la primera vez que se encuentran ajá si es en el puente para salvar al niño de este incendio que hay alrededor pues yo pienso que ellos dos son almas gemelas del mismo modo en que pienso que Teddy y Alex también son almas gemelas y no es en un sentido romántico no de verdad que no lo es pero pero sí y véanla por favor si tienen oportunidad la pueden rentar la verdad no bien cuánto está la renta en YouTube pero también está en Apple TV y creo que también está en Google Play en Google Play y yo la tengo aquí usted la tiene aquí entonces la productora va a dar una función público limitado déjense venir aquí al estudio aquí la vamos a ver vamos a poner un proyector no no yo ahorita voy a correr del estudio yo así de vamos a poner un proyector entonces déjense caer y vemos en los bosques de Ciberia en los bosques de Ciberia perfecto me gustó la recomendación productora está bellísima nunca la había escuchado es un excelente me gustó me gustó pues ya vamos a verla de una vez perfectísimo vamos a lo que sigue vámonos a la siguiente anécdota bien productora va haciendo que se agarra la mollera para la siguiente anécdota ok la tituló en Nahual y yo ah no sí vamos a agarrarnos la mollera y la mandó loco así nomás loco y dice les comparto mi historia ajá hace ya algunos años me fui de vacaciones a Tlaxcala por azares del destino me tuve que quedar a trabajar allá éramos cuatro amigos solo llevábamos ropa para cuatro días pero al final nos terminamos quedando tres meses qué buen viaje qué buen viaje qué buen viaje espero ese sí estuviera bien pagado ¿verdad? sí por favor por favor con viáticos vas de viaje viáticos a gusto hospedaje yo podría decir que la gente no acepta trabajo mal pagado pero la necesidad te lleva a muchas cosas y lo que sí es de que no sean cabras y no se aprovechen de la necesidad de la gente por favor por favor apenas la productora ella es no porque esté aquí pero es la mejor jefa que he tenido la mejor jefa que he tenido entonces pagos justos a tiempo buenas prestaciones buenas prestaciones eso sí pues mucha chamba pero está bien remunerada entonces aprendan de la productora por favor entonces yo me ofrecí para regresar al estado de México por más pertenencias de mis amigos y mías y para traer noticias de que nos encontrábamos bien imagínese tres meses y apenas les iban a decir que estaban bien hombres siendo hombres caballeros siendo caballeros Alexey ahí está el Alexey y Teddy y Teddy fue fíjese productora fue un viernes santo apenitas apenitas fue un viernes santo solo hice el viaje de ida y el regreso el mismo día llegué a la terminal de autobuses en Santana de Tlaxcala y tenía que llegar a otro poblado llegué de noche como eso de las 10 de la noche y ya no había transporte la gente de la terminal me comentó que me quedara ahí pero era solo un cuarto donde vendían los boletos y un espacio techado sin paredes le dije quédate aquí es el pedacito que te podemos ofrecer decidí no quedarme y emprender el camino hacia mi destino una persona que pasaba en transporte público allá le llaman vitrinas me acercó a mi destino me imagino por tantas ventanas que tienen los camiones yo quiero pensar al final me recuerdan esto me acercó a mi destino aún tenía que caminar varios kilómetros sobre una carretera muy sola confieso que nunca me había dado miedo caminar solo mientras avanzaba hacia mi destino paré un poco para prenderme un cigarro le recuerdo que era una carretera sola y únicamente era de dos carriles con vegetación a los lados cuando levanté la mirada de un lado de la carretera salió un animal enorme con cara de perro y cuerpo de chivo ándele se paró frente a mí y sin que me pudiera mover solo me miró con unos ojos rojos que parecía que tenían lumbre no sabe cuán difícil se me hizo en ese momento solo sé que no me hizo nada y se fue no pero con el simple hecho de verlo ya qué impacto es que el impacto de eso es muy fuerte muy muy fuerte ya no faltaba mucho para llegar a la casa donde me quedaba seguí mi camino con un miedo aterrador no corrí pues pensé para qué corro si con el tamaño que tenía me va a alcanzar pronto muy lógico muy lógico y si es cierto siempre dices voy a correr y te alcanza entonces muy lógico para qué corro si ya me cargó la chingada y si nunca corro con mayor razón y con pinche este emfisema por el cigarro no para qué corro no voy a aguantar no voy a aguantar en fin llegué a donde tenía que llegar toqué la puerta y nadie acudió a mi llamado me tocó brincarme la barda cuando estaba debajo de la azotea salió el matrimonio que nos daba al ojo en la casa al verme se sorprendieron pues me dijeron que nadie salía esa noche y que si salían no regresaban con vida ya que en ese pueblo salían los nahuales al comentarles lo que me sucedió en la carretera aclaro ya había amanecido para ese momento llamaron a los viejitos del pueblo y al cura mismo todos me preguntaban una y otra vez que qué era lo que había visto al comentarles lo que vi todos me rodearon y comenzaron a rezar pues decían que era la primera persona que el nahual había dejado con vida después de ese día todos en el pueblo y los demás pueblos cercanos me trataron bien aclaro no con respeto era con miedo no puedo olvidar ese día no no nadie quién cómo ve productora ay qué fuertísimo gracias loco por enviar tu anécdota está muy brusca muy muy brusca es que imagina más con encontrarte esa figura ya ya te baja el azúcar o se te sube no sé ya te pones todo así no qué iba a decir de las peceras no de las vitrinas de las vitrinas que recién acabo de entender porque hace mucho tiempo en Ciudad de México a los camiones les decían pecera porque tenía las de estas de cristal y pues dentro se veía la gente no que parecían peceras pececitos me imagino o sea que nada más se les veía como la cabeza entonces las cabezas parecían como peces y todos en el agua no sé fue mi imaginación en este momento es que nunca había entendido no también era porque eran de a peso entonces pagaban con peso entonces eran peceras también eso tiene más sentido que lo que yo imaginé no 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 pero guau qué historia tan loca haciendo Leonor Azul muy muy inquietante oiga se imagina que o sea puede ser que el Nahual en efecto ataque a los lugareños y él no tú eres extranjero tú no eres local a ti te dejo no sabes chido no sabes chido o también que lo haya dejado vivo para que él pudiera contar la existencia siempre me los como nadie habla de mí siempre me los como quiero ser famoso entonces lo dejó vivo para que él contara la historia el Nahual Azul necesito mi crédito pero alguien tiene que dármelo claro y si me termino matando se me pasa la mano a veces me choco no guau qué impresión sí no este de lo poco que yo sé sobre Nahuales de la gente que me ha llegado a contar sobre esto no nunca me llegaron a hablar sobre de que mataron o que se alimentaran de personas sí lo más que alguien me llegó a decir fue que sí podía llegar a cazar gallinas así tal cual sí 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 pues ya ves que de ahí también se alimentó mucho la leyenda del chupacabras también llegaron a a unirlo ahí que era un Nahual que era un extraterrestre marciano marciano que era el señor este presidente bueno entonces como que se va se va enriqueciendo ¿no? el mito el relato de estos seres ay sí pues digo qué bueno que te tocó a ti ser el testigo y dar testimonio claro de la existencia de este ser no guau qué impresionante porque muchas veces la gente dice ay no pasa nada pues imagínate era nada más algo que con cuerpo de perro o con cara de perro y cuerpo de chivo ¿no? y tú dices ah ok sí ahorita porque a ti ya te lo están platicando y de cierto modo lo estás digiriendo sabes que no se te va a aparecer en este momento pero yo no me no me quiero imaginar el impacto de ver eso porque insisto cuando te ocurren estas cosas es el impacto el que sientes de ay qué hago con esto ¿no? sí ay no qué fuerte sí sí muy bárbaro no incluso por ejemplo allá tenemos este a esta criatura de dos especies ¿no? mitad perro bueno cabeza de perro cuerpo de chivo y aún así aunque te encontras un perro enorme te da un chingo de miedo o sea sin que sea algo algo paranormal sabes un perro enorme sí sí claro y te asusta ¿no? no incluso si te encuentras un coyote te da miedo sí claro claro no hay algo recaminos más pues sí es bien canijo ahorita este me va a poner una trampa digo claro ay no pero bueno muchas gracias loco por inviar tu historia y qué suerte qué suerte la tuya que digo qué feo que lo viviste que bueno que lo viviste que lo sobreviviste o sea tu historia está muy chida terrorífica pero chida pero chida claro pero ojalá nunca me pase y sabe que es lo curioso y que con respecto a lo que dijo la película reafirma de por qué los hombres en la terminal le dijeron quédate a dormir aquí mijo aquí hay un cuartito donde ven los boletos quédate a dormir aquí o sea ya en la mañana ya te vas y era viernes santo él dice era viernes santo pero como que mucha gente no suele como como guardarle el no sé si el respeto el respeto o la tradición es una tradición y merece el respeto entonces la gente como que lo pasa por alto no importa pero yo sí creo que se muevan energías en esos días es que por ejemplo hay algo muy interesante porque es ese punto o sea no por el hecho de que no creas en eso debes de faltarle el respeto es una tradición y como tal pues merece ser valorada y más si te están dando esa idea de descanso re re valórala valórala eso sí es cierto pues son tradiciones y merecen y otra cosa ¿no? ese tipo de mitos no se cuentan de gratis o sea algo le debió de haber sucedido a alguien para que contara eso y que nos trascendiera hasta el día de hoy ¿no? ay sí mejor no salgan mejor no salgan mejor no salgan y si eres hombre pues yo sé que es difícil contener ese ese extraño impulso de ponernos en riesgo constantemente es imposible ¿qué segregación del cerebro es la que lo causa? pues ¿qué será este esta si vio la luz ¿la luz? sí pues es su juguito de odio productora pero es que bueno realmente vi como salió la luz pues pura testosterona exacto pura testosterona que nos mueve es la producción de la testosterona es lo que les hace hacer esas cosas tan locas a ustedes es parte de ser caballero y eso les encanta las damas aunque no lo quieran admitir a mí sí a mí sí me gustan los machos machos sí así es lo que nos distingue ahora sí que hay para todo hay para todo para todo hay sí no no me gusta así como de hay mis sentimientos bueno si a que hablen de sus sentimientos lo puedo llegar a aceptar yo lo puedo llegar a aceptar pero o sea el hecho de que sea brusco que sea guerrero que sea intrépido aventado sí es necesario a mí sí me gusta el cuerpo lo pide el cuerpo lo pide y de una vez aclaro que una cosa no tiene que ver con la otra con esto me refiero a que un hombre que se comporta como hombre no necesariamente quiere decir que va a salir ejerciendo violencia por todas lados y a todas partes no por supuesto que no o sea de ahí estás hablando de un homo sapien de un mandril no de un hombre más bien estás hablando de un culero también o sea porque o sea una cosa es que en efecto tengas esa esa explosión de adrenalina de testosterona y que te impulse a hacer esas cosas y otra cosa es que te comportas como un pinche patán exactamente son completamente diferentes y no tienen nada que ver una cosa con la otra e insisto a mí sí me gustan los hombres rudos guerreros sí guerreros le parece si pasamos a la siguiente anécdota vamos a lo que sigue y esta es sorpresa porque y espero que todo el capítulo haya servido para que la productora haga memoria vamos a ver vámonos a la siguiente vamos a ver ahora sí productora mire hasta cierro mi acá ay pobre de mí ahí está toda la atención es suya mire les quiero escuchar yo nada más voy a interrumpir con preguntas que me vayan saliendo ok porque me interesa conocer mucho alguna de esas pero bien no de que la comen no no bien bien ok ¿cómo se titula la voy a titular y quiero aclarar porque voy a contar esta historia porque en dos dos episodios anteriores mandaron una historia cross overland precisamente sobre una ouija y algo que le ocurrió a la mamá de cross overland con una ouija entonces yo tengo una historia muy peculiar con una tabla de este tipo y por eso voy a contar esta historia y la titulo la ouija de almudena perfecto ok esto ocurrió aproximadamente hace muchos años cuando yo iba en la secundaria en ese tiempo era una niña muy 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 impetuosa quisquillosa intentando encontrar respuestas a cosas que que muy probablemente incluso ni siquiera hoy tengan respuesta y tenía mi mejor amiga y éramos uña y mugre acá nos prestábamos la ropa a veces yo me quedaba a dormir en su casa o sea éramos muy 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 amigas muy muy cercanas no era la chavita de la que la mandaba si era no la mandaba la convencía no me costaba tampoco tanto trabajo a ella le gustaba hacer eso pero bueno este de eso ya ocurrió en el episodio anterior ya se aclaró en el episodio anterior entonces estábamos que traíamos como esta fiebre y en el salón todo ocurrió porque en el salón ya ve que eran los pupitres de madera una compañerita estaba jugando según ella con la güija y ella como estábamos ahí en el salón y estábamos aburridas se hizo su propia güija como la hizo con una hoja de cuaderno le escribió el abecedario le puso el sí le puso el no y con una moneda y ella estaba según ella preguntándole a la güija y todo esto surge porque le toca el turno a mi amiga Angélica tenía otro nombre que es por el nombre en el que se le conoce pero prefiero omitir ese nombre y nos quedamos con Angélica este a esta Angélica le toca su turno y ay traeme tú que no se quede bla 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 y agarra la moneda sí éramos unas niñas muy muy niñas curiosas curiosas no sí pero a lo que me refiero con muy niñas era de que éramos pues hacíamos cosas como muy tiernas muy femeninas exactamente mucho 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 entonces llega su turno de ella y agarra la moneda y mis manos de inmediato van por allá ya vi de volar se llama memoria muscular me está llamando no 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 se llama memoria muscular y es muy importante tenerla para cosas buenas entonces ella agarra la moneda y le hace una pregunta pero a mí lo que me causa más curiosidad en ese momento es de que yo veo la cara de mi amiga de que la moneda se estaba moviendo y me empieza a decir a mí no no se está moviendo sola en serio se está moviendo sola y yo así de pues pregúntale otra cosa pregúntale pregúntale entonces le hace una pregunta sobre con qué calificación íbamos a pasar y nos contesta y justamente ese día nos iban a entregar las calificaciones no recuerdo si ese día o el día siguiente pero o sea nos iban a entregar calificaciones la cuestión es de que la respuesta que nos dieron en ese momento coincidió o sea sí exacto que estaba Angélica que era quien estaba agarrando la moneda estaba otra compañerita estaba otra compañerita su nombre bueno compañerita número uno compañerita número dos de ella la recuerdo mucho porque era súper chaparrita o sea eran cosa un y cosa dos no bueno sí la cosa dos sí era tremenda era súper chaparrita flaquita con su cabello súper largo pero era tremendísima este de cariño le decíamos titina ok y y ella era quien arrancó la hoja y quien escribió las letras y quien quien empezó todo buen emprendedor exactamente estábamos ellas dos estaba otra compañera que no recuerdo su nombre ángel y que estaba agarrando y éramos cinco en total pero nos dio las calificaciones de las cinco o sea sin falla exactamente las calificaciones de las cinco y eso fue lo que a nosotros nos impactó tanto sí claro que nos hubiera dicho o sea cuánto íbamos a sacar en cada una de las materias y que le atinaron y eso fue lo que nos impactó tanto y pues desde ese momento ángel y que yo dijimos necesitamos una hoja o sea no es queremos fue necesitamos una hoja sí claro los números la lotería este apuestas nosotras no queríamos saber eso ah no no nosotras queríamos saber si algún día íbamos a conocer a leonardo diaprio si nos íbamos a casar cuántos hijos íbamos a tener este oye casualmente si le atinó algunas ya hoy que recapitulando pues es que por ejemplo nos dijo que nos íbamos a casar y si este yo nunca le pregunté cuántos hijos iba a tener pero angélica le pronosticó tres y yo me quedé en dos entonces ahí iba ahí iba o sea sí sí íbamos como por por el camino total que por la secundaria a la que nosotras asistíamos quedaba unos medio kilómetro cuando mucho una juguetería juntamos el dinero y en ese tiempo estas tablas de la de la huija la vendían en las jugueterías incluso creo que la vendían en el supermercado ¿no? y compramos la tabla se imagina voy a comprar mi tabla para que esta me diga ¿qué medicamento comprar? claro que no hagan eso siempre vayan con el médico por favor con su médico de confianza por favor por favor entonces compramos la tabla y llegamos a su casa saliendo de la escuela la compramos llegamos a su casa así pues ya venga vamos a jugarla que no sé cuántas cosas para esto Angélica tenía una vecinita y esta vecinita estaba ahí cuando llegamos y nos dice que si íbamos a jugar con esta cosa le teníamos la teníamos que bautizar y le teníamos que poner un nombre esa no me la sabía ay no sé si está bien que esté diciendo esto entonces niñas de la secundaria por favor no hagan esto y ahora a continuación van a ver el por qué lo bueno es que ya no las venden ahí va o si bueno no sé síganle 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 si nosotros tendríamos 13 años la amiguita tendría como unos 16 17 años todavía no iba a la universidad que la teníamos que bautizar entonces pues agarramos y nos nos metemos a su recámara y empezamos ahí a sacar revistas a escuchar música a darle su respectivo beso a Leonardo DiCaprio porque tenía un póster de Leonardo DiCaprio y siempre que llegábamos a su cuarto siempre era hola Leo cómo estás y le dábamos su beso ¿no? sí claro ahora se me hace muy extraño porque las dos lo compartíamos entonces ahí compartían Germen y todo no 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 a lo que me refiero era de que las dos idolatrábamos a Leonardo DiCaprio y no nos peleábamos por él no pues no eran muy compartidos muy amigas sí 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 me doy cuenta bueno pasó y empezamos a jugar con la tabla y cuando empieza la tabla pues lo primero que a mí se me ocurre decirle es pregúntale cómo se quiere llamar o sea pregúntale cómo se quiere llamar la agarra ella y bueno y la primer pregunta ¿no? de siempre ¿quieres jugar con nosotras? y pues ya la respuesta sí pero así como que de inmediato pum se movió sí nosotras eh sí sí quiere jugar con nosotras y entonces yo le pregunto ¿cómo te quieres llamar? para esto yo ya había acercado mi respectivo cuaderno con mi respectivo lápiz para ir apuntando las letras ¿no? para que no se olvidara el de matemáticas al fin y lo uso sí no importa no sí lo usaba sí 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 entregaba todas mis tareas pero bueno y nos entrega este cuando yo hago esta pregunta de inmediato pasa por mi mente el el nombre de cómo se quería llamar esta cosa y es el nombre que escribe también en la tabla o sea a la par como lo piensas yo lo pensé pero pues lo empieza a deletrear la tabla entonces fue así como de pero yo no le dije nada a Angélica y Angélica era quien estaba tomando la sí sí ella estaba el indicador el cursor entonces este pues ya nos da el el nombre y pues ahí le damos como la bienvenida y nos empezamos a presentar además ya le empezamos a decir bueno fulanito este yo soy fulanito de tal tengo tantos años voy a tal escuela tengo tantos hermanos o sea le damos como tal la presentación y le damos también Angélica también hace su y pues de ahí inició todo y se nos ocurrió agarrar unas tijeras que decidimos nosotras hacer estas tijeras especiales porque su vecinita de Angélica nos dijo que siempre que estuviéramos jugando con la tabla siempre tuviéramos unas tijeras abiertas cerca de donde estuviéramos para que supuestamente nada malo nos se nos acercara que las tijeras las las ahuyentan entonces este teníamos las tijeras y con estas tijeras en la parte de abajo de la tabla del lado izquierdo le grabamos un nombre el nombre de que le puse bueno que nos dijo como se quiso llamar que tenía pero ahora que lo pienso no tiene sentido porque no es ni siquiera el nombre de una persona ni o sea no tiene sentido es algo que nunca he escuchado ok y que no diré si por favor no no lo diré entonces pasó el tiempo constantemente jugábamos con ella le hacíamos preguntas bobas le estábamos preguntando por muchas cosas este como lo que acabo de mencionar y demás le preguntábamos por cosas de la escuela que si a perenganita le gustaba perenganito que si estaba perenganito enamorado de ella o sea inquietudes de la de la edad cosas estúpidas totalmente pero que en ese momento pues era el chisme si para ustedes tenía relevancia exactamente tontamente pero si pasa el tiempo y empiezan a ocurrirle cosas raras a Angeli en su casa donde jugaron si donde jugábamos siempre porque no la llevábamos a la escuela porque sabíamos que no la iban a poder quitar o algo por el estilo aparte podían hacer trampa dame la respuesta de la 6 D ah perfecto ok ok entonces este pasó y y Angélica le empiezan a pasar cosas raras en su casa pero principalmente su mamá es la que se da cuenta porque a ella era a la que le pasaban cosas le cambiaban las sillas del lugar le cambiaban las cosas del lugar de la cocina dice que cuando su mamá estaba dormida iban y le tocaban a la puerta de su recámara y demás y así fue como nos descubrió que nosotras estábamos haciendo esto de estar jugando con con esta tabla y se lo confesamos se lo dijimos cuando nos nos enfrentó lo aceptamos dijimos sí sí lo estamos haciendo ¿y qué? ah no ajá pues fue casi casi así como de sí pero no le está no estamos haciendo nada malo le contamos las cosas que le preguntábamos lo que nos contestaba y demás su mamá dijo que no estaba bien pero que tampoco fue como de ya no lo sigan haciendo fue como su única respuesta en mi opinión pues no se hubiera quitado la tabla pero bueno eso pasó después siguieron pasando más cosas y mi amiga le empiezan a pasar cosas raras más raras pero ahora sí a ella cuando ya dormía cuando dormía decía que tenía esa sensación de cuando se te sube el muerto y que en varias ocasiones sentía como alguien se acostaba al lado de ella y le acariciaba el cabello entonces pues obviamente a ella le asustaba muchísimo le daba muchísimo miedo y y pues nada no las le vamos y le decimos a su mamá y su mamá nos dice pero es que yo les dije que no hicieran eso ya déjenlo de hacer no lo sigan haciendo y entonces nosotros en nuestro afán de querer encontrar respuesta se nos ocurre empezar a tomarle fotografía cuando hacíamos esta sesión o sea la mamá le dijo ya déjenlo y ustedes seguían queríamos saber porque entonces yo le digo pero es que si no es nada malo pues por qué te está pasando esto porque nosotros desde un principio le preguntamos ¿eres un demonio? y nos dijo que no ok no imagínense ¿van a hacer cosas malas? no en nuestro entendimiento si nos estaba o sea en nuestro entendimiento lo único malo que nos podía contestar era un ente algo de bajo astral que era lo único que nos podía hacer daño ¿dejamos de jugar? no no entonces este paso y y bueno necesito un minuto para tomar agua ahí le pones la productora cree que cortamos pero sigue grabando que malo solo quería tomar agua pero bueno y ya nos había dicho que no era un demonio entonces yo le decía pues porque alguien desencarnado va a decirnos mentira un muerto no porque un muerto que era quien se supone que nos estaba porque incluso nos dijo que había fallecido en un accidente que falleció en un accidente de auto nos dijo cuántos años tenía y demás y nosotras todo lo creí sí claro pero queríamos ver cuando ella empieza a sentir esto porque ella me dice es que no es cierto no es cierto lo que nos dijo no tiene ese edad y no era porque yo lo veo diferente en mis sueños me empieza a decir mi amiga yo lo veo diferente en mis sueños no es cierto lo que nos dijo él nos engañó y ya es cuando ella me empieza a decir es que es otra cosa y bla 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 y le digo vamos a descubrirlo se nos ocurre empezar a tomar fotografías mientras estábamos haciendo es jugando es jugando bueno y empezamos a tomar las fotografías y pues llevamos los rollos a revelar y en las fotografías era muy curioso porque salían nada más como destellos de luz o sea así salían como exactamente pero salían como muchos mientras nosotros estábamos haciendo esto pero eso ya pasó o sea la revelación las fotografías ya fue tiempo después no sé si esta cosa se enojó porque lo quisimos cachar en la movida o en el engaño y se enojó la cuestión es de que empezó a atormentar más a mi amiga empezó a bajar de peso no porque no podía dormir bien entonces empezó a perder mucho peso no iba todos los días a la escuela porque se sentía muy mal de que se quedaba dormida de que no podía dormir bien estaba bajando mucho de peso la diagnosticaron con anemia después eso ya fue más adelante entonces su mamá nos dice ¿saben qué? son unas ti 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 canijas escuinclas ti 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 y nos quita la cama algo que debes haber hecho desde el principio ¿no? hacer la adulta responsable desde el principio no no vaya a la chica pero es que también yo sé que el trabajo es muy complicado y que la vida las absorbe mamás pero de verdad aunque eso ocurra y la vida las esté absorbiendo si ven que están haciendo algo quítenselos quítenselos o quítenlos de ahí de verdad de verdad por favor de verdad su mamá estaba siempre muy ocupada con el trabajo porque no no quiero decir a qué se dedicaba todo era legal pero este pero era muchísimo trabajo entonces nada más la veíamos de vez en cuando igual también mi mamá siempre estaba muy ocupada y todos los adultos a mi alrededor siempre estaban muy ocupados entonces nos veían y ahora sí con que ay mira come respira la veo que está bien te preguntan cómo te ve en la escuela ay está bien la ves bien la ves como sana sonriente hasta cierto punto pues das por hecho que todo está bien cuando su mamá se alarma es evidentemente cuando ella le dice es que no puedo dormir no puedo dormir y se iba a dormir con ella en las noches para poder medio dormir y cuando se iba a dormir con ella a su mamá sentía esto que ella sentía entonces es cuando su mamá nos dice y nos dice ella pero hasta cierto punto pienso que Angélica y yo también ya habíamos desarrollado como cierta dependencia a estar hablando con esta cosa y lo empezamos a hacer con las tijeras usted no entiende señor Simpson usted no entiende exacto este lo empezamos a hacer con las tijeras pero ahora nosotros la intención con las tijeras era también para contactar a alguien más y que nos dijera que teníamos que hacer con lo que habíamos hecho sin considerar que puede entrar algo más peligroso de con lo que estaba en línea en nuestra mente no era en nuestra mente era diferente en nuestra mente simplemente queríamos que nos dijeran que podíamos hacer para que esta cosa que estaba atormentando Angélica la dejara de atormentar era lo único que nosotros queríamos y por eso empezamos a jugar con las tijeras y con las tijeras era un sí o un no era nada más un sí o un no si se cierres un sí si se abres un no era así de simple entonces empezamos a jugar con las tijeras y ya así cuando ya nos asustamos muchísimo es porque jugando con las tijeras esta cosa pum las tijeras se cierran de un modo tan fuerte que le corta la yema de los dedos a mi amigo no se las reban pero si le abrió muy feo mucho muy feo y es ahí donde nos asustamos mucho 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 y dijimos no ya al parecer o sea nuevamente nos quieren engañar o al menos así lo tradujimos capaz que habían llegado las tijeras del pollero maldito si eran unas tijeras muy grandes de esas del barrilito de metal que utilizan para cortar tela si eran unas tijeras muy grandes pero no de pollero ni de jardinero tampoco pero si eran muy grandes entonces pues ya y nuevamente le volvemos a decir a su mamá su mamá otra vez nos regaña nos dice que no y la mamá va con una señora y esta señora le dice que nosotras habíamos atraído una una esencia maligna exactamente más maligna de lo que había dicho que era y de lo que nosotras creíamos que era y pues que como nosotras éramos quienes la habíamos traído que nos teníamos que deshacer de la tabla pero nosotras nosotras Angélica y yo entonces bueno pues dijimos bueno vamos a deshacernos de la tabla ok tu mamá nos dice se las voy a entregar pero quiero que se deshagan de ella tengan 100 pesos lo recuerdo perfectamente así de tengan 100 pesos este ya desháganse de esa cosa y ya por favor siempre es para un pasaje no para irse lejos exactamente por si teníamos que tomar un taxi o algo hay ahora que lo pienso bueno ya no criticaré este sí 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 es muy complicado pero bueno y y bueno vamos sí sí nosotros hasta cierto punto ya nos sentíamos felices porque ya nos íbamos a hacer deshacer de eso a mí sí me llegaron a pasar cosas sobre todo que yo soñaba cosas feas y soñaba con esta entidad que a veces la veía de un modo y a veces la veía de otro modo pero nunca la llegué como a sentir ni tampoco me llegó como a atormentar como lo hacía con Angélica solamente la veía en los sueños solamente lo soñaba y yo nada más era así como de ay qué horrible sueño fue una pesadilla pero nada más ya hasta ahí quedaba todo a Angélica no a Angélica sí la estaban atormentando más no sé si era porque quien normalmente tomaba el triangulito o era porque la tabla se quedaba ahí en tu casa en tu casa porque por ejemplo ahora recuerdo la película de Annabelle donde que quien mueve la muñeca o sea no es que la muñeca esté dentro de la muñeca sino que por fuera está esta cosa moviendo la muñeca no sé si era algo quien estaba jalando el triangulito algo así pasó entonces de cierto modo estábamos muy alentadas felices porque ya por fin nos íbamos a deshacer de esto con su mamá de mi amiga confiaba en la señora que era quien le leía las cartas y le hacía su consejera de confianza su pitoniza entonces creíamos nosotras también confiábamos en la señora no sí muy felices regresamos de la escuela porque fuimos a la escuela agarramos yo agarré lo recuerdo perfectamente una funda de almohada en el que mi amiga mete la tabla mete el triángulo de la tabla y mete las tijeras le hacemos un nudo y nos sale y necesitábamos queríamos dinero para comprar otras cosas estábamos juntando dinero para comprar algo necesitábamos efectivo claro que sí y llenarlo de besos y un ganchito no eran bananitos en ese tiempo salieron los bananitos y los vendieron por muy poco tiempo a ver que alguien nos deje en los comentarios los vendieron por muy poco tiempo pero en ese momento era mi golosina favorita los bananitos que era pan con forma de banano eran muy chiquitos eran como de este tamaño y sabían a bananita con chocolate no pura bananita era más o menos como la donita azucarada de bimbo ok pero con forma de bananito y en sabor de bananito sabía muy rico suena buen cagado sabía muy rico y bueno paramos un taxi y le decimos al taxi tenga 20 pesos y hasta donde llegue se nos queda viendo el taxista así como ¿cómo que hasta donde llegue? sí hasta donde llegue hasta donde remarca el taxímetro 20 pesos porque queríamos quedarnos con dinero sí claro y y pues el taxi está así como estas niñas pero bueno y sus mamás les dio permiso sí, sí ella fue quien nos mandó y se fue todo derecho por una avenida y cuando llegamos a unas vías del tren dijimos aquí aquí este es el lugar este es el lugar perfecto aquí tiene que ser aquí señor aquí nos quedamos y el taxista así como de ¿están segura? ¿están ustedes nada más dos solitas? ¿cómo creen? no, sí no, no se preocupen no nos va a pasar nada todo está bien como que lo dudó un poco pero sí terminó dejándonos ahí le pagamos los 20 pesos nos bajamos nosotros ya nos queríamos deshacer de eso lo antes posible sí claro lo agarró mi amiga agarró la funda y pum la aventó por allá no hagan eso no tiren basura en la calle la aventó por allá a menos que sea una huija de la que se quiera deshacer claro está la aventó y nosotros así de pues está muy cerca ¿no? y si nos regresamos caminando sí, vamos a regresarnos caminando y entonces así pues nos quedaba más dinero para lo que queríamos comprar bueno cuando uno es niño tienes que ver de dónde consigues para lo que quieres también de adulto ¿ve? ¿ya ve? solo que de niño pues no puedes trabajar y de adulto pues sí puedes trabajar esa es la diferencia llegamos a su casa llegamos muy contentas porque creíamos que ya nos habíamos deshecho de todo esto que ya por fin Angélica iba a poder dormir que yo ya no iba a soñar pesadillas que ya todo iba a estar bien subimos a su cuarto y me dice ay te voy a enseñar la revista en ese tiempo comprábamos una revista que se llamaba tú era la revista de las quinceañeras que todas en la secundaria la comprábamos y la leíamos llega llegamos a su recámara se acerca Angélica y me dice te voy a enseñar mira la revista que no sé qué bla 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 abre recorre la puerta de su closet y cuando abre la puerta le cae la tabla la cabeza la que ha venido a tirar no le cae la tabla espéreme espéreme me agarro la pollera porque suena muy feo le cayó de una forma tan fuerte que mi amiga se desvaneció yo me asusto veo la tabla en el piso la pateo abajo de la cama o sea pero así de verdad sin pensarlo la pateo abajo de la cama y agarro a mi amiga y la empiezo a arrastrar para afuera de la recámara mientras le empiezo a gritar a su mamá se llora se llora y así para cuando la mamá sube que subió como loca por mis gritos yo ya había sacado a Angélica del cuarto y curiosamente la puerta del cuarto no se podía abrir o sea después de que la saqué no sé en qué momento la puerta se cerró no sé en qué momento se le puso seguro pero no se podía abrir la puerta pero nosotros ya estábamos fuera del cuarto sí lo importante entonces ya su mamá me dice ¿qué pasó? le explico le doy la explicación de todo y la señora no lo podía creer o sea de verdad simplemente no lo podía creer tuvieron que llevar que nada más se habían gastado 20 pesos de los 100 o que la tabla había regresado que la tabla se había regresado de hecho no sé si hasta la fecha nos crea que nosotras fuimos a tirar esa tabla nosotras lo hicimos ok pero cayó en la cabeza de mi amiga momentos después no sé una o dos horas después cuando mucho ya tengo ya por el golpe en la cabeza su mamá lleva Angélica al hospital la termina llevando al doctor porque sí fue un golpe muy muy fuerte en la cabeza no le abrió pero sí le salió chichón un súper chichón supe que tenía entonces a mí ya me fueron a dejar a mi casa y ya no me ya así como de yo en ese momento ya no supe más hasta en la noche que porque todo el tiempo me la pasé hablando por teléfono para ver si ya habían regresado del hospital en ese tiempo no había celulares quienes tenían uno era muy poca gente y todo el tiempo me la pasé hablando y hablando y hablando y hablando hasta que por fin me dijeron ya ya está aquí y ya me la pasaron y ya fue cuando me dijo que el doctor les dijo que solamente fue el golpe muy fuerte en la cabeza que era el chichón y que tenía anemia que lo único que le habían encontrado es que tenía anemia y era porque no dormía bien y no comía bien y pasó al día siguiente ella no va a la escuela yo sí voy a la escuela pero yo llego a su casa saliendo de la escuela ya sea buena amiga vamos a ver que ay sí claro y aparte era súper chismosa no de verdad sí me preocupaba mucho 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 que era lo que estaba pasando como estaba llego a su casa y pues me encuentro con la noticia de que nadie se había querido meter al cuarto donde estaba la tabla que desde que yo llegué o sea que desde que nos salimos y la puerta se cerró nadie se había querido meter al cuarto que así estaba y la mamá de mi amiga pues estaba como muy asustada no sabía si abrir la puerta no abrir la puerta qué hacer en el transcurso de eso de lo que estaba del susto y demás llega el tío de mi amiga el hermano de estas señores y le pregunta a mi prima ¿qué te pasó? porque a mi amiga perdón porque traía un chichón en la cabeza le dice pero a ti ¿qué te pasó? y su mamá le empieza a contar toda la historia es que estas niñas compraron una guija y se pusieron a jugar con ella y ahora esta babosa no puede dormir todas las noches la atormentan bla 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 y luego esta otra babosa que no le dice que no lo haga y se fueron disque a tirarla pero quién sabe si la tiraron le cayó en la cabeza y ahora y el tío se queda así ay no ¿por qué son tan latosas? ¿por qué dan tanta lata? ay no 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 ¿por qué? somos chiquitas así ¿no? tenemos mucho tiempo libre sí justamente justamente sí verdad porque si nos hubieran pero es que sí practicábamos también un deporte pero bueno ya no importa entonces el tío agarra y va agarra un desarmador abre la puerta porque evidentemente me imagino que con todo el ajetreo o no sé si esta entidad decidió ponerle seguro a la puerta así de quiero mi privacidad déjenme en paz el tío agarra un desarmador le desmadra la chapa de la puerta abre la puerta la empieza a buscar y nos dice hay tanto escándalo por esto pero estas niñas no quieren entender bla 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 y es que aquí viene lo de esto nosotros aventamos la tabla en las vías de metro que quedaban no sé a unos tres de tres a cinco kilómetros de distancia de la casa y había regresado y sé que era esa tabla porque tenía el nombre que nosotros le pusimos lo tenía ahí marcado entonces este su tío sale al jardín agarra una botella para de flamante pues con los que prendes normalmente exactamente lo rocea y le prende fuego así de sí exactamente un final pragmático ya vámonos un hombre siendo hombre vámonos rápido vamos a acabar con esto se acabó le prende fuego le estuvo ahí un buen rato roceándole para que para que se consumiera lo más que se pudiera me imagino que cuando él consideró que era suficiente para salir al jardín de su casa era también una puerta de cristal que se recorre no de las que se cierran sino de las que se recorren se mete cierra la puerta y en ese momento se revienta el cristal y le rebana la pierna no le rebana la pierna con todo y pantalón y todo y se le cortó desde la cadera hasta prácticamente el tobillo así es o sea se enojó la tabla ¿por qué me quemas? no lo sé no la hagas verdaderamente horrible hubo tantísima sangre su mamá lo tuvo que llevar a urgencias así en el carro obviamente ya en el carro no íbamos ni mi amiga ni yo su hermanita porque ella tenía una hermanita más chiquita muchísimo más chiquita de unos cuatro años se quedó con nosotros la niña estaba llorando yo estaba con trapos limpiando todas las que había por todo el camino ay no horrible horrible el olor ay no muy muy feo la cuestión es que efectivamente se le no sé saber por qué se reventó el cristal y el cristal le rebanó la pierna desde la cadera hasta el tobillo y pues ya incluso pues perdió mucha sangre tuvieron que prácticamente le fueron a dar los santos óleos de que si estuvo en peligro y pues ya el padre le dijo que eso le había ocurrido o esa fue la traducción que le dieron porque acababa de hacer algo muy mal y pues así como que con eso nos quedamos de hecho ya por todo tanto ajetreo yo ya ni siquiera supe qué ocurrió con lo que quedó de la tabla yo ya no supe qué quedó de la tabla ni qué ocurrió con eso o sea no sé si se consumió por completo no sé si quedó una partecita no sé qué habrá pasado y ya no sé qué pasó con la cenic no lo sé porque todo se volvió un caos después de pues de este accidente hola y su amiga si la siguió viendo o ya no pues terminamos la escuela juntas y ya después ella se fue una escuela yo me fui a otra escuela me cambié para otro lugar en donde ya estábamos completamente distanciadas y ya la última vez que yo la vi tenía dos bebés ok ok espero y le he haciendo niñas y lo curioso vamos a abrir una sección que diga adultos tomando mal las decisiones sí no de que ay mi hija está jugando la hueá déjala no vi el exorcista a pesar de que vi el exorcista ay la voy a dejar que haga a pesar de que conozco la llena ay la voy a dejar que la haga entiendo las ocupaciones de la mamá no y que la señora creía en esto no porque como bien lo dije ella tenía su pitoniza de cabecera sí claro la señora tenía su pitoniza y ella iba a que pues finalmente era una mujer de negocios entonces constantemente está con la incertidumbre de si es una buena decisión es una mala decisión qué es lo que tengo que hacer cosas de ese tipo cosas de ese tipo no la haga productora no sé ya me dejó pensando yo sabía que la huiga era mala pero después de esto me doy cuenta que si es muy mala no lo jueguen siempre que me dicen y yo les digo no lo hagan de verdad no lo hagan estuvo de por medio la salud de la niña su salud física y mental sí estuvo de por medio la economía también de todo eso porque la mamá también pudo haber perdido su chamba por estar pendiente de su hija estuvo de por medio la vida de un hombre con su pierna mira ya sale termina arrancando el sticker aquí de los nervios productores bien tenso bueno afortunadamente su tío se recuperó si estuvo como unos ocho días aproximadamente en el hospital se recuperó y salió del hospital ya después estaba próximo a casarse no suspendió la boda se casó todo estuvo perfectamente bien lo curioso es que él tiene una versión ¿qué te pasó no me peleé con un oso si lo vi nos agarramos era muy agradable estaba haciendo una fogata y llegó un oso mira lo que me hizo no es cierto fue la güey hija bueno pero si lo quiere ver así entonces él se enfrentó contra un chamuquín y sobrevivió y sobrevivió y sobrevivió no la haga qué buena historia es muy fuerte me deja grandes enseñanzas sí no jueguen con eso no jueguen con eso no jueguen con eso ya está parpadeando pues es que ya nos vamos productor con razón es que ya nos vamos pero está parpadeando no la haga entonces chiquibanda no le jueguen eso si no le saben no lo jueguen si eres un adulto revisa lo que están haciendo tus hijos sí por favor revisa lo que están a dónde se meten qué ven qué hacen con quién se juntan yo creo que hoy se corre todavía más peligro con las redes sociales entonces revisenlo chiquibanda y si eres un joven este impetuoso curioso si tus papás te dicen no lo hagan es por algo o sea no es de gratis no es porque te quieran tener sometido y que no experimentes al contrario muchas veces ya de viejos experimentamos y justamente por eso te decimos no lo hagas no lo hagan sí no lo hagan yo no lo recomiendo bajo ningún contexto bajo ningún contexto a menos de que ya sean adultos y tengan un método de investigación y estén aplicando un método de investigación sino de lo contrario ni le jueguen exacto porque luego ya ni le vas a saber cómo detenerlo cómo frenarlo muchas vidas van a estar comprometidas de por medio no sabes no así es así es pues bueno y esas más no vienen con tutorial no yo así de pues sí traía unas instrucciones de hecho sí sí traía un un instructivo sí obvio no lo leí esto es lo que no no le pongas nombre decía no le pongas nombre y fue lo primero no le preguntes esto ni eso de ahí en adelante todo es es como los no le des de comer no le eches agua ahí venía la instrucción y la tira ni modo ni modo pero sí sí traía doctora qué buena anécdota me gustó mucho ay qué bueno que la disfrutó a mí no me gusta mucho recordarla ni tampoco platicarla nos contará alguna otra después más adelante más adelante más adelante cree que eso haya influido en lo que quedó marcada o ya venía desde antes no desde antes ya lo tenía bueno chiquibandas esas fueron todas las anécdotas de la semana o sea yo conocí a la productora que ella ella es un pan de dios y no lo digo sarcásticamente es un pan de dios pero cuando se enoja cuando se enoja se le olvida la oración de la misericordia y suelta madras o a lo loco a lo loco y mienta además de suelta madras pum 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 y después se inca para pedir perdón pero no la persona que le pegó le pide perdón a dios porque fue consumida por la ira perdóname esa es ella esa es ella entonces pero bueno pues bueno productora muchas gracias por compartir esa anécdota muy bien me dejó así mire bien pinche intenso no juegue con la güeya ni tiempo tengo eso es más ah que bueno ni tiempo tengo que bueno entonces que le parece si vamos a comer productora si por favor tengo hambre es hora de ir a comer muy buenas anécdotas chiquibanda ya se la saben si quieren que su anécdota aparezca en un próximo episodio mándenlo a las redes sociales que les aparecen aquí abajo todas las leemos a todos les damos su espacio si ya mandaste la tuya espérate danos tiempo seguramente va a salir y pronto vamos a hacer una dinámica para que para que se gane en un termo como este si los termos de prensado francés los chicos de prensado francés van a estar con una dinámica para regalar cuatro termos igualito a este perfecto cuatro termos entonces esténse al pendiente de la dinámica pronto mandaremos las bases y la única el único requisito que tenemos ahorita es que vivas dentro de la república de la república mexicana que vivas dentro de la república mexicana y pronto participarás por uno de los cuatro termos que rifará prensado francés por favor claro que sí doctora pues vámonos 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 chiquibanda nos vemos en una siguiente entrega gracias disfruten su vida y pues ya siempre lo digo vámonos adiós adiós los quiero mucho muach muach muach